Fueron reincorporados los cuatro pozos que habían salido de operación a causa de los cortes de energía eléctrica que se presentaron en la ciudad, informó Mario Galvez, director general del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Paz. Luego de que se presentaran estos cortes por parte de la Comisión Federal de Electricidad, cuatro pozos de la ciudad dejaron de operar, lo que implicó dejar de introducir a la red de distribución 172 litros de agua por segundo, ocasionando que se presentaran algunas interrupciones y bajas presiones en el suministro de agua potable en algunas colonias. En ese sentido comentó que las principales que se vieron afectadas fueron Centro Parte Baja, Loma Linda, Pedregal Parte Media, Esterito y Lázaro Cárdenas, mismas que serán atendidas a través de la red durante el próximo tandeo con un mejor servicio para que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades. Por último aclaró que los inconvenientes presentados en el abastecimiento de agua potable fueron originados por causas ajenas a la UNSAPA La Paz, por lo que solicitó la comprensión de la ciudadanía.